¡Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera! ¡Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece! ¡Nadie me diga que en tantos viajes tuve problemas con mi mensaje! ¡Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje! ¡Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran! ¡Cuando en Chile el fascismo reía en inglés! En español lloraba más de un francés, bravo lingüista del diccionario, vaya apuntando vocabulario Que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!